Cerca de medio millar de leoneses han citado este viernes en la plaza de Botineos... ...para recoger gratis total, 2.000 litros de leche que han regalado... ...los sindicatos agrarios de la provincia de León. Ante una situación de profunda crisis del sector de vacuno de leche... ...debido a la falta de rentabilidad de las explotaciones ganaderas... ...motivada por el importante aumento de las materias primas... ...y de la bajada del precio... ...los sindicatos han optado este viernes por tal singular forma de denuncia. Una protesta con la que han dejado claro que actualmente vender o regalar... ...no existe diferencia alguna. Es que además estáis viendo que casi vale más un litro de agua que un litro de leche... ...entonces esta concentración es un poco para la opinión pública... ...porque también es verdad que lo que queremos es llamar la atención a la opinión pública... ...porque vamos, lo que se debe hacer es consumir productos de León... ...si pueden ser regionales o nacionales... ...porque es una forma de dar trabajo a la gente también. Situación de crisis que según advierten desde los sindicatos... ...agudizará con la aprobación del denominado paquete lácteo... ...que incluye medidas como la implantación de un contrato obligatorio... ...entre productores e industrias en las transacciones... ...y en la que se autoriza a las organizaciones de productores a negociar los precios. Una medida con la que sin embargo supondrá la puntilla de los ganaderos... ...al generar un desequilibrio en la cadena alimentaria a favor de la industria. El decreto que acaban de aprobar es dar un arma para acabar de arruinar a los ganaderos... ...a las centrales lecheras y a la propia administración... ...ya que el precio lo fijarían en estos momentos con el precio actual. Así, a pesar del conformismo a Saja, UPA y COAG... ...ya han advertido que no firmarán este acuerdo... ...que liquidará el sector lácteo de la provincia... ...con la desaparición de 200 explotaciones en los próximos tres años... ...y con él al sector ganadero. Por ello denuncian la impasibilidad de los senadores populares de la provincia de León... ...a quienes acusan de vender humo y exigen la convocatoria... ...de una mesa de negociación para fijar un precio que tenga una rentabilidad. La sinvergüencería de los senadores del PP... ...de aprovechar un acto de estos para vender humo... ...y la ruina del sector ganadero en estos momentos. Una medida de protesta que ha sido ampliamente recogida por los cientos de leoneses... ...que conscientes o no del problema real... ...que vive uno de los motores económicos de la provincia... ...se han llevado a casa este viernes un litro de leche de la tierra completamente gratis.